¡Cocomelon! ¡Hola! ¿Están listos? ¡A bailar! ¡Sí! Su lengua a ambos lados va Y su sonrisa se abre más Lizzy Lagartija viene, corre ya Adiós Lizzy Lagartija ¡Caspita! Lizzy Lagartija, Lizzy Lagartija aplaude ya Lizzy Lagartija, Lizzy Lagartija aplaude ya ¡Caspita! Lagartija aplaude ya Su gran cola a ambos lados va Su verde sonrisa se abre más Señor cocodrilo viene, corre ya Hasta luego cocodrilo ¡Caspita! Señor cocodrilo, señor cocodrilo aplaude ya Señor cocodrilo, señor cocodrilo aplaude ya Señor cocodrilo, señor cocodrilo aplaude ya ¡Caspita! Cocodrilo aplaude ya Sus garras a ambos lados van Su gran sonrisa se abre más Señor dinosaurio viene, corre ya ¡Ahhh! ¡Caspita! ¡Sí! Señor dinosaurio, señor dinosaurio aplaude ya Señor dinosaurio, señor dinosaurio aplaude ya Señor dinosaurio, señor dinosaurio aplaude ya ¡Caspita! Dinosaurio aplaude ya Lizzy lagartija, Lizzy lagartija, aplaude ya Señor cocodrilo, señor cocodrilo, aplaude ya Señor dinosaurio, señor dinosaurio, aplaude ya Como tú lo viste, cada uno aplaude ya ¡Ah! ¡Sí! 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 Hoy el camión hay que lavar, que lavar, que lavar Hoy el camión hay que lavar, que quede reluciente Con la manguera hay que mojar, que mojar, que mojar Con la manguera hay que mojar, que quede reluciente Con el jabón hay que frotar, que frotar, que frotar Con el jabón hay que frotar, que quede reluciente Con la manguera hay que enjuagar, que enjuagar, que enjuagar Con la manguera hay que enjuagar, que quede reluciente Y con las toallas hay que frotar, que secar, que secar, que secar Y con las toallas hay que secar, que quede reluciente Para que deslumbre hay que enjuagar, que enjuagar, que enjuagar, que quede reluciente Ya terminamos y brilla al fin, brilla al fin, brilla al fin Ya terminamos y brilla al fin, lo dejamos reluciente Ya terminamos y brilla al fin, brilla al fin, brilla al fin Sopla tu globo a soplar, a soplar, a soplar Sopla tu globo a soplar, si hay que correr Un, dos, tres y ve, 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 ve Ve, 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 ve Bebé, bebé, un, dos, tres y bebé, bebé, si hay que correr. Sopla tu globo a soplar, a soplar, a soplar. Sopla tu globo a soplar, si hay que correr. Un, dos, tres y bebé, 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 un, dos, tres y bebé, si hay que correr. Sopla tu globo a soplar, a soplar, a soplar. Sopla tu globo a soplar, a soplar, si hay que correr. Un, dos, tres y bebé, 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 un, dos, tres y bebé, bebé, si hay que correr. Sopla tu globo a soplar, a soplar, a soplar, a soplar, si hay que correr. Un, dos, tres y bebé, 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 un, dos, tres y bebé, bebé, si hay que correr. ¡Sí! Cinco huevitos estaban en un nido Seguros, tranquilos y dormidos Su madre notó que empezaban a sonar Y así pudieron eclosionar El primer polluelo hacia el suelo vio Y el pobrecillo mucho se asustó Su madre dijo ve a volar Pero el pobre polluelo se puso a temblar El primer polluelo sí pudo volar Y el siguiente vio a los demás Su madre dijo ve a volar Pero el polluelo no se quiso apresurar El segundo de ellos salto se elevó Al que le tocaba suspiro Su madre dijo ve a volar Pero el polluelo no se quiso lanzar El tercero por cereza se atrevió Y el otro de entrada se negó Su madre dijo ve a volar Pero el se negaba y dijo no, no, no El cuarto comida fue a buscar Y el que se quedó se comenzó a quejar Su madre dijo ve a volar Pero el no paraba de llorar Su madre dijo ve a volar Si lo harás solo debes tener fe El polluelo se puso a cantar Y luego él logró volar Así fue como todos los polluelos Siguiendo a su madre volaron por el cielo Orgullosa dijo ya aprendieron a volar Y ahora juntos todos siempre volarán Por fin el día ha llegado Mejores amigos Mejores amigos Hoy jugaremos a atrapar Y luego les enseño a lanzar Es genial ser su papá Y con los dos jugar Con papá vamos a aprender Él siempre sabe qué hacer Ser sus hijos es genial Nos ama por igual Por fin el día ha llegado Es tiempo de padre y hijos Por fin el día ha llegado Mejores amigos Mejores amigos Es hora de ejercitar Para sanos estar Es genial ser su papá Conmigo han de contar En la piscina voy a saltar Y agua salpicar Siempre los quiero impresionar Papá es muy genial Por fin el día ha llegado Es tiempo de padre y hijos Por fin el día ha llegado Mejores amigos Mejores amigos Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Papá está haciendo un baile gracioso Yo solo puedo reír ¡Ja, ja, 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 ¿Qué voy a hacer? Mami hace cosquillas. ¿Qué voy a hacer? Yo solo puedo reírme. Ja, 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 jo, 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 jo. Hi, 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 qué bueno es reírse. Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Tom hace muecas, ¿qué voy a hacer? Solo puedo reírme. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ho, ho! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jijí, Hijiji! ¡Qué bueno es reírse! ¡Jo está jugando con goma de almascar! ¡Jo está jugando con goma de almascar! ¡Jo está jugando con goma de almascar! ¡No puedo reírme! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hí, hi, jí, jí, jí! ¡Qué beán reírse! ¡Yay, esa sonido! ¡Sime qué voy a hacer! ¡Yay, esos sonidos! ¡Sime qué voy a hacer! ¡Yay, esa sonido! ¡Sime qué voy a hacer! Yo solo puedo reírme ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Hi, hi, jí, jí, jí! ¡Qué bueno es reírse! Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. El robot del autobús hace bip, pop, bip, 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 bip. El robot del autobús hace bip, pop, bip. Por la ciudad, el león del autobús hace ruar, 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 ruar. El león del autobús hace ruar, ruar, ruar. Por la ciudad, el cisne del autobús hace honk, 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 honk. El cisne del autobús hace honk, 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 honk. Por la ciudad, el unicornio hace... ¡I, i, i, i! ¡I, i, i! ¡I, i, i, i! El unicornio hace i, i, i! Por la ciudad. El vino del autobús hace ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. Ñam, ñam, ñam. El vino del autobús hace ñam, ñam, ñam. Por la ciudad. Por la ciudad. Por la ciudad. Sí. 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 El Codicilla hace roar ñam honk, pip-pop-pip y roar honk. El Codicilla hace roar ñam honk por la ciudad. Los niños dicen Feliz Halloween, Feliz Halloween, Feliz Halloween. Los niños dicen Feliz Halloween por la ciudad. J.J. J.J. De la cama bajarás con mi ayuda al despertar. Buen día. Buen día. Buen día, J.J. Pan tostado y algo más, un buen genio te dará. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, J.J. Cada día descubro y me lleno de asombro. Mientras creo recuerdos de amor y diversión. Todo podrás lograr al zapatos tú usar. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, J.J. Hoy mucho gozarás si tú sales a pasear. Buen día. Buen día. Buen día, J.J. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buenos días. ¡Medilo de tres. Es J.J. Es J.J. Es J.J. Su rizo es como un ciclón. ¡S.J.J. Es J.J Jay! Su corazón brilla como el sol. ¡Buen día! Buenos días. Cielos, salud. Gracias. Adiós. Es JJ, es JJ, con su sonrisa alegría da. Es JJ, es JJ, que al abrazar da felicidad. ¡Ups! ¡Disculpa! ¡Buenos días! ¡Buen día! Es JJ, es JJ, su curiosidad lo hace genial. Es JJ, es JJ, él siempre está para animar. Gracias. De nada. Vengan, ¡vamos! Y con una gran canción, el cariño demostró. Te amamos. Te amamos. Te amamos, JJ. Si tú sientes nuestro amor, llenará tu corazón. Te amamos. Te amamos. Y yo también. ¡Sí! Cama nueva solo para mí, la más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. Pero esperen. Algo no está bien. Mi cama nueva está rota. No te preocupes, JJ. Nosotros nos encargaremos. Construyamos una cama para JJ. Una cama nueva que traerá diversión. Lo primero es armar las bases de la cama, siguiendo los pasos que señala el manual. Cama nueva solo para mí, la más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. Pero esperen. Algo no está bien. Los tornillos no van de esa manera. Es simple. Resolveré este problema. ¡Girando a la derecha, los ajustas. Girando hacia la izquierda, los liberas. ¡Derecha, justa, izquierda, libera! ¡Vaya! ¡Es muy sencillo! Cama nueva solo para mí, la más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. Pero esperen. Algo no está bien. El timón está al revés. No te preocupes. Lo arreglaremos juntos. Construyamos una cama para JJ. Una cama nueva que traerá diversión. Los tornillos entran al girar. Siguiendo los pasos que señala el manual. Cama nueva solo para mí, la más genial que pude elegir. Por mucho tiempo la esperé. Pero esperen. Algo no está bien. Mi cama es muy grande. No hay problema, JJ. Sabemos qué hacer. Construyamos una cama para JJ. Una cama nueva que traerá diversión. La luz nocturna se encenderá. Para soñar y descansar. Para soñar y descansar. Por mucho tiempo la esperé. Para soñar y descansar. Sí. Vaya. Ataque, defensa. Lograremos nuestra meta. Hagamos una finta, finta, finta y controlar el balón. Hagamos una finta, finta, finta y controlar el balón. ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Vamos a pasar, 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 pasar el balón. Vamos a pasar, 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 pasar el balón. ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Muchos puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón. Y puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón. ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Vamos a bloquear, 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 para parar el balón. Vamos a bloquear, 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 para parar el balón. ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Y el rebote, tomar, 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 para tener el balón. Y el rebote, tomar, 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 para tener el balón. ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! Vamos a volcar, 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 volcar el balón. ¡Vamos a volcar, 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 volcar el balón! ¡Sí! ¡Ataque, defensa! ¡Lograremos nuestra meta! ¡Lograremos nuestra meta! Un hombre de nieve a ser un hombre de nieve En el frío hoy ¡Vamos juntos! ¡Qué hace frío! Y por dos viejos montones ves, la nieve cae desde ayer. A bajar en trineo, bajar en trineo, a bajar en trineo, en el frío hoy. Vamos juntos, que hace frío. Y por doquier montones ves, la nieve cae desde ayer. A lanzar bolas de nieve, lanzar bolas de nieve. A lanzar bolas de nieve, en el frío hoy. A lanzar bolas de nieve, lanzar bolas de nieve. En el lago, a patinar en el lago, en el frío hoy. Si hay un problema y puedes colaborar. ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar. ¿Qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar. ¿Qué debes decir? ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar. ¿Qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar. ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar. ¿Qué debes decir? Tú dices, puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Si hay un problema y puedes colaborar. Si hay un problema y puedes colaborar. ¿Qué debes decir? Si hay un problema y puedes ayudar. ¿Qué debes decir? ¿Tú dices? Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Para que todo salga bien. Puedo ayudar, ¿qué puedo hacer? Es bueno ayudar también. Es bueno ayudar también. Es bueno ver, ¿qué puedo decir? ¿Qué podrían hacer? Pero la cabeza era un problema, ¿qué puedo hacer para hacer? Y el pequeño dijo, a unozdoros удобamente, alustearse, un lateral está un petrolar. ¡Ocho! Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Siete! Había siete en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Seis! Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Había cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Tres! Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó ¡Dos! Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! ¡A voltearse! Todos dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeño dijo Estoy solo, ahora extraño a mis amigos Había uno en la cama y los demás le dijeron Ven, ven Se acercó y todos se sintieron bien Buenas noches, buenas noches ¡Gracias! Paso, salto, paso Paso, salto, paso El ritmo hay que mantener Paso, salto, paso Paso, salto, paso Así es como se baila el tap Ratatatat, ratatatat Y el ritmo marcarás Punta, talón Punta, talón Dando ritmo a la canción Punta, talón Punta, talón Nuestros pies serán el show Ratatata, ratatata Y el ritmo marcarás Zapatear, zapatear Los golpes hay que hacer sonar Zapatear, zapatear Seguro te divertirás Golpear, patear Y con los pies sonar Clip, clap, clip, clap Con el ritmo bailarás Ratatata, ratatata Y el ritmo marcarás La señorita Moffat se sentó en una roca Y se puso a comer Llegó una araña Que se sentó a su lado Porque también quería comer La pequeña araña Que se sentó a su lado Empezó a comer La señorita Moffat La señorita Moffat Volvió muy molesta Y le dijo aquí no puedes comer La señorita Moffat se sentó en una roca Y se puso a comer La araña La araña volvió Y se disculpó Ella solo Solo quería comer La señora Moffat se sentó en una roca Y se puso a comer Y se puso a comer Llegó una araña La araña Que se sentó a su lado Y se puso a comer Y se puso a comer La señora Moffat Que se sentó en una roca Se sentó en una roca Y se puso a comer Y se puso a comer La araña volvió Y se disculpó Ella solo quería comer ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Siendo que esgo por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Siendo que esgo por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, Lila, dime qué debo hacer. Si enloquezco por todo tu querer. Yo no soy muy elegante, ni tengo un carruaje. Si estás aquí, cerca de mí, tú siempre serás feliz. Lila, 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 Lila. Lila, 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 L No es momento de mojar El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, verde ya Lluvia, verde ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, verde ya Lluvia, verde ya No es momento de mojar El bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, verde ya Lluvia, verde ya No es momento de mojar Todos queremos jugar Lluvia, lluvia, verde ya La lluvia ya se fue Y regresará después Todos podemos jugar Si la lluvia ya no está Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger lo que quieras ser Si te esfuerzas de verdad Todos tus sueños lograrás Quiero ser un astronauta Y al espacio ir Un astronauta Un astronauta Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser atleta Y a todos lados correr ¿Un atleta? Un atleta Sí, tú puedes Claro que sí Un empresario puedo ser Y convertirme en el mejor ¿Un empresario? ¿Un empresario? Un empresario Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser artista Pintar y dibujar ¿Un artista? Un artista Un artista Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser doctor Y a todos curar ¿Doctor? Doctor Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser un chef Ricas comidas preparar ¿Un chef? Un chef Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser bombero Y fuegos a apagar ¿Bombero? ¡Bombero! Sí, tú puedes Claro que sí Podría ser un constructor Y pasas fabricar Constructor 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 Sí, tú puedes Claro que sí Una oficial de policía Para servir y proteger ¿Policía? ¡Policía! Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser bailarina Dar saltos y girar Bailarina 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 Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser cantante Y canciones escribir ¿Cantante? ¡Cantante! Sí, tú puedes Claro que sí Puedo ser profesor Y a los niños enseñar Profesor Profesor Sí, tú puedes Claro que sí Cuando grande y fuerte estés Podrás escoger Lo que quieras ser Si te esfuerzas De verdad Todos tus sueños Lograrás ¡Sí! ¡Olé, olé, 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 olé! Vamos ya jugar, jugar, jugar en dos equipos Vamos ya jugar, jugar, jugar en dos equipos ¡Olé, olé, 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 olé! Usemos los pies, 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 pero no las manos Usemos los pies, 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 pero no las manos ¡Olé, olé, 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 olé! Vamos a patear, 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 patear el balón Vamos a patear, 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 patear el balón ¡Olé, olé, 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 olé! Y el balón pasar, 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 pasar el balón Y el balón pasar, 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 pasar el balón ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Hagamos una pinta, pinta, pinta para lejos llegar! ¡Hagamos una pinta, pinta, pinta para lejos llegar! ¡Olé, olé, 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 olé! Anotemos ya, 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 marquemos un gol. Anotemos ya, 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 marquemos un gol. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! Si no sabes a dónde ir, la izquierda y derecha te guiarán. Izquierda aquí, derecha allá. Izquierda aquí, derecha allá. Buses y trenes, camiones y aviones. ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Cómo sabrán a dónde ir? A la derecha. ¡Listos, vayamos! Buses y trenes, camiones y aviones. ¡Olé, olé, 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 olé! ¿Cómo sabrán a dónde ir? A la izquierda. ¡Listos, vayamos! Izquierda aquí, derecha allá. Izquierda aquí, derecha allá. ¿Cómo sabremos a dónde ir? Buses y trenes, camiones y aviones. ¡Olé, olé, olé, olé! ¿Cómo sabremos a dónde ir? A la derecha. ¡Listos, vayamos! Izquierda aquí, derecha allá. 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 ¿Cómo sabremos adónde ir? Buses y trenes, camiones y aviones. ¿Cómo sabremos adónde ir? A la izquierda. ¡Listos! Vayamos. Izquierda aquí, derecha allá. Izquierda aquí, derecha allá. ¿Cómo sabremos adónde ir? ¡Sí! Buses y trenes, camiones y aviones. ¿Cómo sabré adónde ir? A la izquierda. ¡Listos! Aquí voy. Izquierda aquí, derecha allá. Izquierda aquí, derecha allá. ¿Cómo sabré adónde ir? ¿Cómo sabré adónde ir? ¡Sí! Buses y trenes, camiones y aviones. ¿Cómo sabré adónde ir? A la izquierda. ¡Listos! ¡Vayamos! Izquierda aquí, derecha allá. ¡Mip, miip! ¡Rom, rom! ¡Rom, rom! ¡Mip, miip! ¡Güeo, güeo! ¡Rom, rom! ¡Ahora sabemos adónde debemos ir! ¡Pip, miip! ¡Hola! ¿Están listos? ¡A bailar! ¡Coco aplaude, lo ves! ¡Coco pisa con los pies! ¡Gira y salta también! ¡Hace el coco en tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Sigue a JJ! ¡Sigue a JJ! ¡Brazos columpiar! ¡Frazos columpiar! ¡Gogo baile con JJ! ¡Uno, dos, tres! ¡Sigue a Nina! ¡Sigue a Nina! ¡Salta a Toya! ¡Salta a Toya! ¡Gogo baile con Nina! ¡Uno, dos, tres! ¡Sigue a Sisi! ¡Sigue a Sisi! ¡Gira al compás! ¡Gira al compás! ¡Coco baile con Sisi! ¡Pip, miip! ¡Aplau, de lo ves! ¡Coco pisa con los pies! ¡Gira y salta también! ¡Hace el coco en tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Sigue a Niko! ¡Sigue a Niko! ¡La cadera a mover! ¡La cadera a mover! ¡Coco baile con Niko! ¡Uno, dos, tres! ¡Sigue a Vela! ¡Sigue a Vela! ¡Sigue a Vela! ¡Manos a agitar! ¡Manos a agitar! ¡Coco baile con Vela! ¡Uno, dos, tres! Sigue a Cody, sigue a Cody Sa, cu, tiendo los hombros Sa, cu, tiendo los hombros Coco baile con Cody Coco aplaude, ¿lo ves? Coco pisa con los pies Se rea y salta también Hace el coco en tres Coco, uno, dos, tres Hace el coco también, ¡sí! ¡Gracias!